El futuro siempre quiere crecer, quiere dar ese paso, ese sueño que de chico siempre uno quiere de jugar en un club grande y bueno, por suerte se me dio. Hay que cambiar el chip porque son otras las presiones, hay otras cosas, así que vamos a ver qué pasa. A la hora de decidir el futuro, ¿te fijaste en la fase económica o en lo bien que se está reforzando San Lorenzo para pelear arriba? No, la fase económica no, porque tanto Italia como otros clubes la verdad que era lindo por eso, pero bueno, este equipo la verdad que está bien, tanto Pisi como todos los chicos la verdad que hay un grupo bárbaro, así que nada, vamos a ver qué pasa, estos días viajo para allá, así que tranquilo. ¡Gracias!